Pero además en algunas otras estrategias, elementos de la Policía Municipal en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional implementaron operativos de vigilancia en colonias y unidades habitacionales del sur, como Guadalupe Hidalgo, Aguasanta y San Bartolo, entre otras. En este operativo participaron los grupos especiales ROCA y UTR de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para realizar los recorridos de seguridad y disuadir así delitos en distintas zonas de la capital.